Las 5 aeronaves militares más secretas de los Estados Unidos. Número 5. El Black Hawk sigiloso. Poco después de la medianoche del 1 de mayo de 2011, dos helicópteros inusuales llevaban 25 Navy Sears de la Marina de los Estados Unidos, descendiendo sobre el complejo de Bin Laden en Abbottabad, Pakistán. Los Black Hawk Sikorsky UH-60, fuertemente modificados, fueron capaces de volar más de 200 kilómetros desde la frontera de Afganistán sin ser detectados. Los vecinos reportaron que no escucharon los helicópteros hasta que ya estaban directamente sobre ellos. Su existencia pudo haber permanecido en secreto si uno de los helicópteros no se hubiese estrellado en una pared del complejo. Las fuerzas americanas destruyeron el Black Hawk accidentado utilizando explosivos, pero una porción de la cola sobrevivió, revelando modificaciones sigilosas ultra secretas derivadas de un programa militar supuestamente cancelado en 2006. Número 4 El Black Star es un proyecto de avión espacial suborbital manejado por las agencias de inteligencia de los Estados Unidos en los años 80 y 90 y continúa hasta el día de hoy. El proyecto fue supuestamente diseñado para que los Estados Unidos puedan mantener la capacidad de reconocimiento orbital. Proyecto que habría sido puesto en peligro por el desastre del Challenger en 1986. Era un sistema orbital de dos etapas que utilizaba una aeronave de alta velocidad que transportaba un pequeño vehículo hacia el espacio, la cual se separa y entra en órbita a 480 kilómetros por encima de la Tierra usando un motor de cohete. Entonces el vehículo orbital realizaría operaciones de reconocimiento a materiales que pudieran esconderse de la trayectoria de los satélites espías. Número 3 El RQ-180 Fundado a través del presupuesto clasificado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, el Northrop Grumman RQ-180 es el sistema aéreo no tripulado más avanzado jamás creado, diseñado para misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento detrás de las líneas enemigas. Número 4 El RQ-180 El RQ-180 podría entrar en operación para el 2015. De acuerdo con fuentes oficiales, el RQ-180 llevará un activo radar de matriz realizando un barrido electrónico y medidas de vigilancia electrónica pasiva, lo que le permite llevar a cabo vigilancia penetrante realizado previamente por el Blackbird SR-71 antes de su retiro en el 1998. Pasándonos en el tamaño de los nuevos hangares de prueba, en el Área 51, el RQ-180 podría tener una envergadura de 39.6 metros. Y diseños del existente RQ-170 sugieren que el RQ-180 puede volar por más de 24 horas, a altitudes tan altas como los 17.7 kilómetros. Número 2 El X-37B Operado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, el Boeing X-37B es un avión espacial robótico diseñado para probar tecnología espacial reutilizable. Aunque su carga útil y su misión real permanecen clasificados, la nave fue originalmente desarrollada por la NASA como el X-40, pero fue transferido a los militares y se convirtió en un proyecto clasificado en 2004. Lanzado encima de un cohete Atlas V, el X-37B con 8 metros de largo puede durar más de un año en órbita antes de deslizarse a la Tierra. Las teorías sobre el verdadero propósito del X-37B incluyen que es un bombardero espacial, un avión espía o un arma antisatelital. El desarrollo del X-37B continúa. Boeing recientemente convirtió el antiguo hangar del transbordador espacial en un centro de servicio para toda una flota de la nave en el Centro Espacial Kennedy, en la Florida. Número 1 Aurora El nombre Aurora apareció por primera vez cuando se incluyó inadvertidamente en el presupuesto de los Estados Unidos en 1985, con una asignación de 455 millones de dólares para la producción de aeronaves negras en 1987. Varios reportes de su existencia se basan en observaciones, ya que los Estados Unidos tienen la tecnología necesaria para construir dicha nave hipersónica, posiblemente utilizando tecnología extraterrestre. Y por los avistamientos de aeronaves negras y de forma triangular, acompañado de una estela como forma de donut en una cuerda. Aurora Aurora también está vinculado a estampidos sónicos inusuales que fueron grabados en intervalos regulares por los sensores geológicos de los Estados Unidos a través de todo el sur de California, la cual fue analizada por expertos de la NASA y muestra algo que se ve a 90.000 pies de altura, es decir, unos 27.4 kilómetros moviéndose de Max 4 a Max 5.2. Con avistamientos comenzando en los años 80 y continuando incluso hasta el día de hoy, los rumores sobre Aurora pueden abarcar múltiples aeronaves ultra secretas, incluyendo muchas que aún no se han revelado. Gracias por ver un episodio más de Mundo o Misterio, una puerta a lo desconocido. Hasta la próxima historia. Mundo o Misterio, una puerta a lo desconocido.